hola a todos y bienvenidos a la review del samsung galaxy s6 un móvil que está llamado a ser uno de los móviles android del año y razones tampoco le faltan según nuestras propias experiencias con el teléfono tanto la primera vez que lo tuvimos en la mano como después de estas dos semanas utilizándolo es uno de los mejores teléfonos que realmente pues han pasado por nuestras manos teniendo un diseño excelente en todos los detalles excepto en la parte posterior que realmente no nos ha convencido nada esa ese acabado en cristal con un diseño impecable más allá de aquí y un hardware de altísimo nivel destaca precisamente en todos los apartados de este hardware teniendo pues especial dedicación también la propia pantalla super amoled que bueno pues a pesar de todos los problemas que podría tener este tipo de pantallas tanto a la luz del día como directamente incidiéndole la luz del sol realmente no hemos encontrado ningún problema viéndose perfectamente bien y teniendo un brillo que bueno lejos de comportarse de forma errática de vez en cuando la verdad es que se adapta muy bien a los exteriores entrando de lleno directamente pues tanto en el apartado de hardware como de comportamiento podemos apreciar claramente cuál es el toque de samsung en el teléfono teniendo un touch width que bueno pese a que realmente han mejorado bastante habiendo evolucionado realmente pues mantienen la misma apariencia de siempre teniendo prácticamente las mismas funcionalidades veremos pues tanto el brillo automático como todos los ajustes directamente en la barra de notificaciones pudiendo editar dichos ajustes y permitiéndonos bueno pues tanto mover distintos conectores como también editar todos los componentes del sistema en ese apartado e incluso pues editar y añadir diferentes temas que es sin duda uno de los elementos que más ha evolucionado touch width pudiendo aplicar pues igual que ocurriría con diferentes launchers como podría ser nova launcher o apex launcher podremos aplicar diferentes temas que encontraremos en la pues en la galaxy apps en la tienda exclusiva de samsung galaxy podemos decir que el nivel de temas actualmente en la tienda es muy alto disponiendo de mucha calidad tanto los diseños como en todas las modificaciones y al menos nosotros no nos hemos encontrado al menos de momento temas que requieran un pago previo para poder instalarse tanto la aplicación de los temas como todo lo que lo que es la modificación de los mismos se realiza a una velocidad increíble siendo pues un detalle que ejemplifica claramente la potencia del samsung galaxy s 6 con un procesador exynos de 8 núcleos habiendo optado por fabricar su propio procesador al menos en esta versión que tenemos tenemos la versión del samsung galaxy s 6 con el procesador exynos disponiendo de 3 gb de memoria ram y 32 gb de memoria interna todos los componentes han sido optimizados al mismo nivel que el propio sistema incluyéndose actualmente android lollipop 5.1 que ha sido la última actualización que ha recibido este teléfono tanto todo el diseño como también pues el resto de prestaciones es de alto nivel incluyéndose una cámara que nos ha dejado absolutamente anonadados desde luego es para nosotros lo mejor del samsung galaxy s 6 incluyéndose una lente de 16 megapíxeles para la parte posterior que se comporta excelentemente bien en el modo automático dispone de los habituales modos de captura como también de edición y de ajuste para el vídeo pudiendo grabar en 4k en resolución máxima en 1080p a 60 frames por segundo y también a cámara lenta a través de uno de los modos descargables con un máximo de 240 fps aparte pues podríamos instalar y modificar diferentes modos y ejecutar pues filtros en tiempo real teniendo un modo hdr automático de alto rango dinámico que se aplicaría él solo automáticamente dependiendo a las condiciones y lo mejor de todo es que samsung ha integrado en el samsung galaxy s 6 aprovechando la api de cámara de android lollipop todo un modo manual en el que podremos pues aplicar tanto diferentes tonos de iluminaciones y aplicar nuestros propios filtros y crearlos como pues seleccionar un modo de enfoque manual que es sin duda uno de los mejores aspectos de todo el teléfono como veis mediante el selector que aparece a la derecha podremos modificar el enfoque tanto aplicando al fondo como a la parte más cercana pudiendo aplicar también un modo macro muy muy ajustado que crea los efectos realmente impresionantes aunque bueno podemos decir que no solamente se comporta bien este modo manual sino que el modo de enfoque automático también es bastante bueno como podéis apreciar las fotos de muestra nos demuestran claramente todo lo que es la calidad del sensor del samsung galaxy s 6 mostrando unos colores muy vivos con un alto nivel de detalle en el cual los cuales tampoco hemos visto una excesiva sobresaturación manteniendo nitidez en los bordes y no demasiado brillo incluso en baja luz nos ha sorprendido mucho la cámara del samsung galaxy s 6 en baja luz igual con qué bueno también nos ha sorprendido sobre todo el funcionamiento del teléfono en el rendimiento en todo momento es altísimo teniendo un nivel de batería que bueno no podríamos decir que sea excesivamente bueno pero sí que nos aguantará tranquilamente todo el día habiendo pues más o menos calculado un 34% de uso medio cada hora y subiendo a un 15-20% si abusamos pues de lo que es la potencia de las prestaciones del teléfono por ejemplo podemos decir que ese 15% lo hemos logrado más o menos con un uso continuado de teniendo pues tanto los datos como la pantalla pues como también el gps activado y dentro de las funciones de touch with otro de las que destacan es la doble pantalla teniendo cierta similitud con el samsung galaxy note 4 aunque no tendremos la lista desplegable que aparecería por ejemplo en el note pulsando el botón de retroceso pero sí que podríamos anclar tanto arriba como abajo una aplicación siempre que sea compatible teniendo un gestor de administraciones que ha mejorado mucho con respecto a anteriores versiones de touch with disponiendo de todas las aplicaciones que se estén ejecutando y también podremos pues variar con un toque la aplicación que queremos que sea nuestro launcher de inicio y ahora bueno pues si realizamos unos test de potencia vemos que el test de cuadran pues nos arroja una puntuación excesiva bastante alta 3 35.500 puntos estando muy por encima del resto de teléfonos incluso pues del htc one m9 por ejemplo vemos que lo hemos estado probando actualmente y de del resto de terminales de alta gama para este 2015 de android saltando de nuevo pues a otro test de benchmark como es antutu observamos que después de tres minutos y media aproximadamente saca una puntuación de aproximadamente 65.000 puntos algo por encima también sobresaliendo pues del resto de terminales de alta gama de este 2015 siendo una muestra de que bueno pues el samsung galaxy s 6 se comporta realmente bien nos ha sorprendido mucho podemos decir que es uno de los teléfonos que más nos ha sorprendido este año y habiéndose evolucionado tanto el diseño en la mano como los materiales como también todo el sistema se ha optimizado al extremo dando la sensación que es mucho más rápido que incluso un nexus un nexus 6 nexus 5 con lolipop teniendo ciertos problemas de diseño quizá en la lente sobresaliendo demasiado no teniendo lo que es la capacidad de poder desmontar la sdcar ni tampoco la batería pero bueno gracias a esto tenemos un diseño mucho más compacto mucho más reducido mucho más llamativo y sobre todo pues llamando la atención tanto a la vista como al tacto costará mucho que samsung supere a este teléfono que realmente es formidable esperamos que os haya gustado esta review ya sabéis también podéis leerla en texto que ya lo tenéis publicado en fax android puntocom hasta luego ya sabéis 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 ya sab